Acá, ¿nos encontramos? Nada más y nada menos con Omar Regarrido. La Soberana del Aire, Majestad FM, aquí en Quito, un boom increíble para este 2011, que ya se está acabando para el 2012. Buenas sorpresas, buen ambiente, sobre todo para la gente que le gusta la onda, la más movida, la más farrera, la onda, lo que está, pues, los temas éxitos del momento, los que fueron y los que están impalpables y que nunca han muerto, pues aquí están entonces en Majestad FM, la Soberana del Aire. A propósito, en Majestad Televisión, Canal 39, yo alguna vez tuve el chance de ir por ahí. Así que bien recibida en Santo Domingo. Ah, qué chévere, o sea que nuestro compañero ya pisó nuestro canal. Claro, ya pisé suelo santo domingueño. Los días sábados a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, en 96.1 en este caso, en Santo Domingo de los Colorados, próximo a cambiarse a las 3 y 30 de la tarde desde el 14 de enero, así que los esperamos. Cuéntenos, qué locura hiciste en Santo Domingo cuando llegaste. Qué locura, huy, de ni imaginarte. Yo te puedo creer, pero por ahí bonita, que sea media, media, no sé, como que picaroncesca o no? Sí, muy picarona, muy picarona. ¿Alguna santo domingueña? Sí, por ahí una santo domingueña. O sea, que me dijo que venga, que no hay problema, puertas abiertas a todos. ¿Ah, sí? O sea que para ti, desde que ya está el canal, tú en Santo Domingo tienes las puertas. Obviamente, claro que sí. Entonces, ¿qué le decías a todo Santo Domingo? A todas las fanaticadas que ve a la soberana del aire, que obviamente es Majestad, en 96.1 en Santo Domingo. No se pierdan que el 2012 va a arrancar con pie derecho Majestad FM, desde 96.1 FM. Así que ustedes ya lo saben, no se pueden perder ni un solo programa, porque habrá cambios. Y ustedes tienen que estar pendientes, tienen que estar pilas, tienen que estar oído pelado para lo que van a reventar, pues, con lo que es en el 2012, a partir del 1 de enero. Y para la gente de Majestad Televisión, pues, un saludo cordial. Por allá nos miran, alrededor, a nivel regional. Sí, así es. Feliz año, mi pana, y muchas gracias por la entrevista. Gracias, doctor. Siguiendo con más, están al aire, están al aire este momento, porque están grabando para justamente lo que es el fin de año. Jime, que era de la bruja, y que ahora pertenece a la soberana del aire, Majestad FM, en 96.1 en Santo Domingo. Escuchemos un poquito. Unas llegan y otras dos bajos. No, 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 Javi, pero ¿por qué? Aquí no sale, Rafita. Póngame, póngame llave a esa puerta, por favor, señor Lord. Póngame llave a la puerta para que no se vaya de la soberana del aire. Póngame una buena aldaba, un candado, lo que sea, pero de aquí ya no se va nadie más. Yo pensé que iba a decir, le voy a poner el anillo. Pues yo creo que vamos a seguir con más, vamos a seguir con más. Henry Lord va a hacer una intervención para que venga la entrevista increíble. Mi querida Jime. Sí. Jime, ¿qué? ¿De nueva? Jimena Viver. Me contaron por ahí de que tú eres, eras de la bruja. Sí, estaba en la bruja, estuve casi tres años en JC, súper bien, pero siempre tienen que buscar crecer y dar un paso adelante en la vida y creo que Majestad me dio esta oportunidad y estoy muy contra feliz acá. ¿Feliz? Sí, muy feliz. ¿Qué programa haces en la soberana del aire? En la soberana estamos de dos a cuatro y media con otras intenciones. ¿Otras intenciones? Con otras intenciones. ¿De qué intenciones hablamos? Pues siempre verle el lado positivo a las cosas, siempre levantar el ánimo a la gente que nos está escuchando, por supuesto, en el horario estelar de la tarde. Así que eso es lo importante, ¿no? Darles esa buena onda, esa buena vibra a la música que quieren escuchar y, por supuesto, con Fabián lo hacemos con todo el gusto del mundo todas las tardes. ¿Me quería decirme de qué parte del Ecuador es? De Quito. ¿Quitaña? ¿Quitaña? ¿Usted qué nos va a recibir con los brazos abiertos a los costeños de Santo Domingo? Pero, por supuesto, bienvenido siempre. Las puertas están abiertas de acá de Majestad. Cuando quieran, nos visitan, por favor. A ver, hágame, hágame como que, algo como que cuando usted está en la radio en vivo, a ver, ¿cómo anima usted a los radioescuchos? Bueno, pues, ¿cómo los animaría? Nunca se hace esto al frente de cámaras, ¿ah? Eso es trampa. Pero, pero siempre tratamos de darles la buena onda. Así sería el saludito, más o menos, ¿no? Muy buenas tardes, Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Aquí estamos con otras intenciones. Guau, me enamoré, me enamoré. De verdad, Santo Domingo, fanático de Majestad, La Soberana y Majestad de Televisión, ¿cuál es su deseo para este nuevo año a toda la gente de Santo Domingo? Por supuesto que todos sus deseos se cumplan, que tengan metas grandes, que se fijen metas grandes, importantes, siempre soñar en grande, siempre pensar en grande. Eso les deseo a todos ustedes. Muchas gracias, mi Jimé. Un abrazo, mi nueva compañera, porque a veces siento como nueva compañera. Muchas gracias. Un besito, muchas gracias por la entrevista. Y seguimos con más. Y acá tenemos a alguien que, la verdad, lo veo tan cansado animando esto. La verdad es que esto es agotador, pero es muy satisfactorio, sinceramente. Ah, estamos entregando de todo un 31 de diciembre como este, así que lo estamos pasando súper bien, esa es la idea. Veo que aparte que te diviertes, te pones la camiseta de la Soberana de la Guerra. Ah, no, siempre. 15 años llevo ya en Majestad FM. Soy parte de la familia, casi un activo fijo de aquí. La gente que no te conoce, ¿cómo te llamas? Marcelo Armijos. Marcelo Armijos. ¿Usted qué hace entre la familia Soberana del Aire? Hacemos el programa de todo un poco, de lunes a jueves en las noches, y el conteo de las mejores canciones de la semana, los sábados en Majestofobia de 11 a 1. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo usted enamora a la radio? Escucha a la gente que, de pronto, no lo ve en cámaras, en televisión, pero lo escucha a través de esta radio. ¿Cómo usted hace para enamorar? Lo único que utilizamos es toda la sinceridad, mucha honestidad y mucho, mucho amor. Mucho amor. ¿Cuál está el mercado? No, no, cuidado. Sin closer incluir. Oiga, pero cuéntame una cosa, hágame como que, como que lo que hace a diario, como cuando dice, hola, hola Ecuador, algo así, algo enamorado. Ok, amigas y amigos de todo el país, bienvenidas, bienvenidos, estamos listos para recibirles en esta noche de todo un poco, y siempre entregándoles lo mejor de mí, con mucho cariño, con mucho amor, un beso para toda la gente que ve Majestad TV. Ahora sí, los deseos de este nuevo año 2002. Definitivamente, siempre lo he dicho, que haya salud para todo el país, para toda la gente, amor, y que en la familia mucho más unida, siempre exista ese núcleo y ese vínculo familiar. Salud, amor y trabajo, se acabó. Muchas gracias mi pana, feliz año, ¿no? Feliz año. Andrés Campos, el duro de Radio Majestad. Andrés, has dado mucha alegría a toda la gente de Majestad Televisión, y obviamente a la gente de La Soberana y del Aire, que Santo Domingo es 96.1, y estamos nuevamente en la capital, celebrando lo que es el fin de año. Así es, aquí con todos los colaboradores de Radio Majestad Quito, estaremos con Radio Majestad Santo Domingo, igualmente celebrando el nuevo año, dejando atrás todo lo malo del año anterior, y comenzando un excelente año. ¿Sabes? Te cuento que he entrevistado a la mayoría de los locutores talentos de acá de la capital, y me han contado que están felices de pertenecer a la familia de La Soberana y del Aire. No, no, gracias a ustedes que hacen posible todo esto. Ustedes son los que nos motivan para seguir adelante, y siempre brindando lo mejor para Santo Domingo. Te vienen nuevos proyectos, ¿no? Nuevos proyectos, nuevas metas que cumplir, y vamos, siempre para adelante. Ahora sí, tus deseos en este 2002. Bueno, desearles un feliz año, lleno de alegría, de salud, de prosperidad. Esperen lo nuevo de nosotros, vamos con mucho, mucho que dar para Santo Domingo. Vamos a pegar, vamos a pegar. Vamos a pegar duro. Que tiemblen las demás. Que tiemblen, así que sí que. Gracias Andrés, muchas gracias mi querido jefecito. Jefecito.